Ya estamos de este lado. Oigan, vénganse, vénganse para acá, porque ya llegó Jennifer Nassif, que está aquí en el Forrest al Sol. Y vamos a hablar, yo no sé si tú que estás ahí en casa, tienes un matrimonio, lo entre comillo, exitoso o no. Te llevas bien, eres feliz. ¿Cómo la llevas con tu esposo, con tu esposa? Jennifer Nassif. ¿Cuáles son los secretos para tener un matrimonio exitoso? ¿Existe un matrimonio exitoso o no? Los hay, son contados, pero los hay. Tú tienes un ejemplo claro de ellos. Pero bueno, aquí lo más padre es que la ciencia hizo estudios para ver realmente qué tienen en común estos matrimonios y qué podemos hacer para replicar esas actividades. Entonces, una de esas cosas, primero, en vez de estarte quejando de lo que no te gusta, hay que hablar de cómo te sientes, de tus emociones personales. De acuerdo. Entonces, en vez de decir, es que me choca, siempre llegas tarde, ¿qué crees? ¿Que estoy aquí, que estoy pintada, que no me debes de avisar? O sea, ¿qué crees que no me molesta? Eso es debatible. Porque puede haber razones para no estar de acuerdo. Eso es debatible, una. Y dos, lo único que te queda es un sentido de, ay, otra vez, ahí va. Exacto. Aunque tenga toda la razón para quejarse. Estoy de acuerdo. Sin embargo, ¿qué pasa si hablas de tus emociones? Amor, te digo una cosa, lo hemos hablado 10 veces. Eso no es debatible. Y sabes qué, me siento que lo que digo, como que no lo tomas en cuenta. Eso me hace sentir que soy la última en tu lista y me hace sentir muy triste. Y me choca sentirme alejada de ti. Estás hablando de tus emociones, como dices, eso es personal. No, es debatible. Y lo importante aquí, lo que siempre nos tenemos que preguntar, ¿qué resultado quiero? Quiero desfugarme, haz el primer punto. ¿Quieres nada más un punching bag? Haz el primer punto, quéjate. Pero no vas a conseguir lo que quieres. Punto número dos. Expresa lo que sí más que lo que no quieres. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, este, híjole, es que no manches. ¿Desde cuándo no hemos salido? O sea, si te das cuenta que tiene años que no vamos tú y yo solos, ¿qué crees? ¿Que yo no quiero un poco de atención? ¿Que nada más tus hijos merecen tu atención? Queja. Que si quieres. Amor, ¿sabes qué he estado pensando? Ya tiene mucho que no salimos juntos. ¿Qué te parece que pongamos una cita de una vez a la semana salir? ¿Qué día te late? Estamos haciendo exactamente lo mismo, pero en uno es el reclamo que flojera otra vez y el otro lo enfocas de forma positiva y creas un cambio. Tiene que ver la forma. Yo creo que eso es bien importante. En el pedir está el dar, ¿no? Hay una cosa que me llamó la atención, es como el sándwich. No llegar al ataque, sino hablar, amor, te amo y quiero que en el medio le pones lo fuertecito y cierras con te amo. Así es, porque cuando hay ataque ya estás automáticamente listo a defender y a atacar de regreso. Punto número tres. Estas parejas exitosas toman responsabilidad, aunque te toque un 1%. Entonces, aunque la otra persona tenga razón, si tu única parte fue, híjole, ¿sabes qué? En la parte que sí puedo decirte es que mi reacción ante lo que sucedió se pasó de lanza. Sí me molestó, me lastimó esto, pero mi reacción no ayudó a que dialogáramos adecuadamente. En el momento que tú tomas, aunque sea un 5% de eso, la otra persona ve que te abriste y está más dispuesta a dialogar y a compensar. Cierto, cierto. Cuatro. Este es impresionante. John Gottman es uno de los gurús en relaciones de pareja y literalmente tiene científicamente lugares donde hace estudios, donde mide tu electrocardiograma para ver en qué momentos te estresas y demás. Y él descubrió que cada vez que tenemos una discusión, una pelea, se necesitan cinco positivas para compensar esa una negativa. Cinco a uno. Cinco a uno. Imagínate, entonces, cada vez que me enojo por una tortería tuya y te hago enojar, necesito que pasen cinco cosas buenas para igualar la situación. Para revelar. ¡Wow! Y también se descubrió que los matrimonios que ya están a punto de divorciarse tienen generalmente ocho negativos a un positivo. Pero ahí ya es divorcio. Sí, no, ahí ya es. No queremos llegar a eso, ¿no? Entonces, hay que considerar eso para que cada vez que nos vamos a pelear, considerar esa parte. El punto número cinco. Cáchalos o cáchalas haciendo cosas buenas. Somos buenísimos para cachar lo malo. Así es. Cachar otra vez, la cena está fría, otra vez llegaste tarde, otra vez no me estás poniendo atención, otra vez me estás ignorando. No me has hablado. Exacto. Cacharlos. Aunque tengan uno de cada diez cosas, cosas buenas. Esas poquitas, si las empiezas a cachar, 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 prometo garantizado las van a replicar. Y resaltarlas, ¿no? Resaltarlas. Híjole, hoy veo que sí le echaste ganas para llegar temprano a cenar con todos. Muchas gracias, mi vida. Entonces, cachas, aunque sea una de diez. Igual nueve llegó tarde. Perdón, y ni siquiera es le echaste ganas. Es, oye, hoy sí llegaste, qué padre. Ajá. Llegaste en tiempo, está increíble. Tienes cuenta que te esforzaste porque sé que tuviste mucho trabajo para llegar con todos. Gracias, mi vida. De veras, qué gusto me da. Entonces, cáchalos haciendo más cosas buenas. Seis, tener cultura de apreciación. Todos vemos cosas. Digo, hoy estábamos justo en maquillaje y está pensando, la que me maquilló, me maquilló divino. ¿Se lo dije o me lo quedé callada? Entonces, hay que tener cultura de agradecimiento. Las cosas, si de repente estás pensando, oye, qué bueno que se paró para llevar a los niños hoy, qué hizo esto, qué hizo el otro, hay que externarlo, no te lo guardes, cultura de apreciación. Siete, otra estadística que les va a impactar. Checa. ¿Sabían que el 69% de las peleas o discusiones van a ser del mismo tema desde el primer día hasta el último día de la relación? ¡Ay, no! Sí, 69% va a ser de lo mismo. ¿Por qué? Porque yo siento que tengo la razón, tú debes de cambiar y voy a discutir hasta que lo logres. Pero lo seguimos discutiendo ¿por qué? Porque hay cosas que no cambian. Entonces, en el momento que me doy cuenta que esas cosas tengo que aceptarlas porque es parte de quiénes son, imagínate cuántas discusiones te vas a ahorrar. No cambian, pero hay modificaciones, ¿cierto? Claro. La gente no cambia, sí modifica comportamiento, pero no cambiamos esencia. Así es. Entender esa diferencia es difícil y más porque tengo la razón, es que debes de ser puntual. Entonces, yo me voy a enfocar a que llegues a tiempo, aunque ya llevas desde que te conozco, hace 10 años llegando tarde. A ver, hello, ¿no? Entonces, eso es importante. Vamos al 8. El 8 y el 9 los podemos juntar un poco porque fíjate, esto parece una tontería, pero no lo es. Cuando llegas del trabajo o nos vemos, ¿no? Y tú me dices, ay, ¿cómo te fue en tu día? Y me empiezas a platicar, me pongo a escribir, no, ah, qué bien, no te pongo atención. En esas tarugaditas del día a día, ¿qué tanto me engancho? ¿Qué tanto te pongo atención? ¿Qué tanto te estoy escuchando? ¿Y cuánto engancho en una conversación? Ese es nuestro día a día. Si nuestro día a día no le doy importancia, aunque tú me digas, ay, estuvo cansado, ajetreado, y yo, ah, sí, ah, qué bien. En esos detallitos, en vez de, ¿y por qué estuvo? Estuvo más cansado, ¿a qué se debe? ¿Qué te pasó hoy? Ese enganche es importantísimo y ese lo tienen los matrimonios felices. Y el último punto. Ese me importa mucho. ¿Qué es? Significado de vida. ¿Qué tanto en conjunto tenemos un mismo significado de vida con el cual queremos luchar ambos para nuestros hijos, para la familia, para nuestro bienestar? Un significado profundo que llega el alma para ambos. ¿Qué puede ser ese significado? Entonces, por ejemplo... Un para qué, un por qué, un hacia dónde vamos. Por ejemplo, para mí es mucho más importante que nuestros hijos sean felices a que sean el número uno en la escuela. Bien. Bien. A veces no es así. A veces para la pareja no, perdón. Sus calificaciones son más importantes. ¿Se la pasa bien o no? A mí no me importa. Híjole, entonces ahí ya empezamos en un camino completamente distinto y va a haber 20 mil discusiones arraigadas de ese punto. ¿Esto lo podemos ver en algún lugar? ¿Vas a dar alguna plática, alguna conferencia o algo por decirlo pronto? ¡Ey! Y Mau, este jueves vamos a regalar aquí en Sale el Sol cuatro apapachos porque tengo el taller fortaleciendo las relaciones de pareja de 10 y media a una y media de la tarde. Van a ser tres horas intensivas vamos a ver esto y muchísimo más dinámicas, divertidas, va a haber comunidad. Van a tener oportunidad de preguntarme lo que quieran, entonces va a estar padrísimo. Y entonces hay apapachos para toda la gente que está ahí en el público. Jennifer, gracias. Gracias. Yo cerraría con una cosa nada más. Si no puedes solo, busca ayuda en pareja y esa es importantísima también. Así es, me encantó. Gracias. Buen cierre. A ti. Seguimos. Sale el Sol lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.